La verdadera razón de la ruptura de Cepeda y Aitana, según Socialite. Los rumores de infidelidad por parte del gallego revolotean sobre la expareja justo cuando se relaciona Aitana con el modelo Xavier Serrano. Se confirman los rumores. Hace solo unos días Cepeda confirmó en sus redes sociales que su relación con Aitana había llegado a su fin. Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás, gracias. Rumores de infidelidad. Cepeda podría haber enviado algunos mensajes subidos de tono a algunas chicas mientras estaba con Aitana. Así lo ha asegurado la periodista Marina Esnal en Socialite, que se ha hecho eco de esta información. Un tono sugerente. He podido leer con estos ojos las conversaciones que ha podido tener Cepeda con esas dos chicas. Él tenía un tono sugerente. Normalmente se producían a altas horas de la mañana y les proponía quedar, que fueran a su casa o a su hotel, contó la periodista. ¿Por qué tendría que haber terceras personas? Me parece un poco machista que penséis que una persona lo deja con alguien e inmediatamente tiene que estar con otra, contó Aitana en su Instagram Stories después de que se la relacionara con el modelo Xavier Serrano V. Camila Gallardo, íntima amiga de Cepeda. Al parecer, la triunfita tampoco llevaba muy bien la estrecha relación de Cepeda con Camila Gallardo. Aitana tenía comportamientos obsesivos e inmaduros. Quería estar las 24 horas del día con Cepeda. Quería ir hasta a sus sesiones de composición. Xavier Serrano, desbordado. El modelo con el que se relaciona Aitana está desbordado desde que empezaron los rumores de relación con la cantante, a la que conoció en un concierto. Me está escribiendo todo el mundo, ha declarado Serrano, agobiado. Cepeda podría haber enviado algunos mensajes subidos de tono a algunas chicas mientras estaba con Aitana. Así lo ha asegurado la periodista Marina Snal en Socialite, que se ha hecho eco de esta información solo unos días después de que el propio cantante informara en sus redes sociales sobre su ruptura con su compañera de Operación Triunfo. Me parece un poco machista que penséis que una persona lo deja con alguien e inmediatamente tiene que estar con otra, contó Aitana en su Instagram Stories después de que se la relacionara con el modelo Xavier Serrano. Pero seguramente lo que no esperaba la cantante es que salieran a la luz las conversaciones de su ex con chicas. He podido leer con estos ojos las conversaciones que ha podido tener Cepeda con esas dos chicas. Él tenía un tono sugerente. Normalmente se producían a altas horas de la mañana y les proponía quedar, que fueran a su casa o a su hotel, contó en Socialite. Al parecer, la triunfita tampoco llevaba muy bien la estrecha relación de Cepeda con Camila Gallardo. Aitana tenía comportamientos obsesivos e inmaduros. Quería estar las 24 horas del día con Cepeda. Quería ir hasta a sus sesiones de composición, señalaron en el programa de Telecinco. Esto acabó minando la relación y finalmente fue Aitana quien decidió poner punto final a su noviazgo.